Con cara de estilo, por favor. Excelente, muy bien. Grande el aplauso, chiquillos. Muy bien. Puro estilo acá. Cuarta categoría de la noche, el niño rata. Definamos, definamos para que no haya mala interpretación. Término asignado al adolescente que tiene un estilo de vida asociado a los videojuegos. Siempre está informado de nuevas actualizaciones y tendencias en el área informática. Esta distinción recae en los siguientes estudiantes. Cuarto medio A. Don Cristóbal González Pérez, adelante, por favor. Deje el celular a un lado, hombre. Venga, por acá. Cuarto medio B. José María Martínez, por favor. Ah, no vino, está jugando. Descargó un juego nuevo y lo vino. Y cuarto medio C. Cristian Guzmán Allende, por favor. Haga su ingreso acá. Niño rata. San Sebastián Award 2018. Ahí está la foto para la portería. Muy bien. Fuerte el aplauso, chiquillos, para los videojuegos. Arriba la informática. Aguante Mario Oroz. Inmortal. Y hemos llegado a la última categoría de la noche. Serán quienes prenderán esta fiesta más ratito. El más prendido y la más prendida. Se define como el fiestero o la fiestera. Amigo de sus amigos en toda ocasión. Bueno para la organización, para la motivación de eventos sociales, también conocidos como carretes. Este premio es asignado a, en el cuarto medio A, la señorita Carla Morales Albián. Cuarto medio B. Cuarto medio B, para que acompañe acá Carla. Don Matías Álvarez, por supuesto. Y en el cuarto medio C, la señorita Beatriz Romero. Ellos son los más prendidos. Nunca dicen que no. Siempre hay tiempo para el carrete. De hecho Matías viene llegando atrasado porque viene de un carrete. Viene de otro carrete. Ahí está la foto. Muy bien, seguimos, le da un aplauso a todas estas categorías. Y nos vamos a quedar finalmente con el premio a quienes se llevarán estas coronas que están dispuestas acá. No son fantasía, tienen incrustaciones de oro, de plata. Y es para el rey de la noche y para la reina de la noche. Hoy día todos son reines, todas son reinas, todos están guapísimos, todas están hermosas. Pero la tradición de este colegio dice que tiene que haber un rey, una reina. Que en esta ocasión, voy a tirar los papeles para no aburrir los papeles. En esta ocasión vamos a llevar a la reina primero. Y después al rey para que la acompañe. La reina de esta noche es la señorita Sofía Laguna, que me invito a pasar a este escenario. Sofía, por favor, le damos un aplauso grande. Y al rey también un aplauso grande, el señor Vítalo Galleguillos. Acá, Vítalo, por favor. Pero por favor, qué estilo. Ya, un abrazo ahí a los dos abrazados, el rey y la reina. El beso con su juega, un beso. Ya, y se quedan aquí un poquito. Ellos, ellos, atención, atención, ellos serán en un instante más los encargados de dar el vamos al baile de esta gala 2018. Así que en un ratito más, nos vamos a llevar acá de nuevo. Felicitaciones y muchas gracias a todos por la atención. Y nos vemos dentro de un ratito más cuando comience la fiesta. Así que un aplauso para todos ustedes, chiquillos. Gracias.